A continuación aprenderemos a utilizar el buscador en la herramienta Emis Professional. Este ejercicio también aplica para la herramienta Emis University, Emis Embassy, Emis Intelligence. El buscador lo encontramos en la parte superior derecha, es un buscador muy complejo, Emis Embassy, Emis Intelligence. El buscador lo encontramos en la parte superior derecha, es un buscador muy complejo, muy interesante en las búsquedas. Como dice, a continuación dice, busque empresas, industrias, temas y palabra clave. En el buscador se puede buscar por el nombre de una empresa, se puede buscar por el NIT de una empresa, se puede buscar una industria específica, un tema específico o una palabra clave. Yo puedo iniciar poniendo Ecopetrol, por ejemplo, y sin darle Enter, la herramienta inmediatamente me ubica las coincidencias de compañías con el nombre Ecopetrol. Entonces encontramos Ecopetrol S.A., cooperativas, fondos de empleados y finalmente vamos a encontrar un informe anual de Ecopetrol. Si yo le doy Enter en el buscador, la herramienta inmediatamente me entrega todos los resultados relacionados con la palabra Ecopetrol. En este caso son 5.760 resultados en los últimos 12 meses con la palabra Ecopetrol. En donde hay 3.774 noticias, en donde aparece la palabra Ecopetrol. Hay 439 reportes de la palabra Ecopetrol, en donde aparece la palabra Ecopetrol. Hay 33 compañías entre fondos de empleados, entre otras empresas del conglomerado. Hay 2 fuentes que se dedican a Ecopetrol y hay algunas transacciones de fusiones y adquisiciones en donde aparece la palabra Ecopetrol. Esa es la primera manera de buscar por el nombre. Yo también puedo buscar por el NIT de una empresa. Le pongo el NIT de una empresa e inmediatamente la herramienta me trae la empresa, en este caso Easy Emerging Markets. Esa es la información de esta compañía. También puedo buscar por Industria. Entonces yo le pedí Petróleo y la herramienta inmediatamente me trae Extracción de Petróleo y Gas, Extracción de Petróleo Crudo, Minería y Minería Excepto Petróleo y Gas. Yo voy a seleccionar Extracción de Petróleo y Gas. E inmediatamente la herramienta me arroja o me muestra la información del sector Extracción de Petróleo y Gas. Finalmente también vamos a buscar por palabra clave. Yo voy a poner Caucho. Le doy Enter. Inmediatamente la herramienta me va a arrojar todos los resultados con la palabra Caucho. En este caso son 15,550 resultados con la palabra Caucho. En donde hay 301 noticias en donde aparece el Caucho. Hay 285 reportes en donde aparece la palabra Caucho. 577 compañías en donde su razón social es el Caucho o su actividad económica es el Caucho. Hay una fuente que se dedica o se dedicó, en este caso se dedicó porque está archivada, al Caucho. Y hay una industria del Caucho. Eso es buscar por palabra clave. En esta parte yo puedo buscar, yo puedo hacer filtros por Colombia, por idiomas, en los últimos 12 meses. Buscar solo en títulos, puedo pedirle más filtros también de búsqueda. En términos generales, así es como se busca. Y también tenemos toda una manera de buscar por medio de caracteres booleanos. Como ustedes saben, hay unos caracteres booleanos que pueden simplificar la búsqueda. Esos caracteres booleanos los encontramos, hay un archivo que nosotros manejamos como Account Manager o Account Executives, como gerentes de cuenta, en el caso de que se maneje la cuenta corporativa de una empresa o de una universidad, el usuario la puede solicitar a su ejecutivo de cuenta para que les entregue este archivo con los caracteres booleanos principales utilizados para el buscador. Vamos a encontrar el carácter como OR, que me indica que me pida que yo le, que me entregue resultados de una palabra u otra. AND, que es que me muestre los resultados de varias, una o varias palabras. NOT, que me quite una palabra específica de una búsqueda. MIN OCN, que es minimizar el número de ocurrencias de una búsqueda. SENT, que me busque en una palabra las ocurrencias. DISTN, que es distancia entre un operador y otro, o entre una palabra y otra. MIN, en este caso, el número de argumentos mínimo, de acuerdo con una búsqueda. Esos son como los principales caracteres booleanos. Este documento lo pueden solicitar, como les comentaba, a su ejecutivo de cuenta para que también revisen los caracteres booleanos que pueden utilizar dentro de la herramienta EMIS. Son, en esencia, los mismos caracteres que ustedes pueden utilizar dentro de la herramienta, dentro de Google. Son, en esencia, los mismos caracteres que ustedes pueden utilizar para hacer la búsqueda en la herramienta. Espero les haya servido. Muchísimas gracias. 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 Gracias.